Con plena recuperación turística, tanto de los viajeros como de las pernoctaciones del empleo y del gasto en Extremadura en este verano. Un verano muy bueno, donde ya los turistas nacionales hemos alcanzado las mismas cotas que en el 2019, que fue el año récord del turismo en Extremadura en los últimos 30 años. Por lo tanto, excelente comportamiento de los turistas nacionales. Hemos tenido 350.000 viajeros, más de 650.000 pernoctaciones. Hemos crecido en julio y en agosto el empleo de una manera muy importante hasta situar en agosto en 25.000 empleos. Esto nos da un crecimiento acumulado del año de la tendencia de más de 4.000 nuevos empleos. Supone un 20% de crecimiento de los empleos en la región. Pero, además, hemos tenido también más gasto, más gasto en el sentido de que, según el informe del BVVA, pues, precisamente, los turistas internacionales en Extremadura, junto con otras dos comunidades autónomas, fue donde hubo mayor incremento porcentual del gasto de los turistas, tanto internacionales como nacionales. Por lo tanto, más viajeros, más pernoctaciones, más gasto, más empleo y, lo que es muy importante, también se han incrementado los precios de las habitaciones, tanto en los hoteles como en los alojamientos rurales, en los campings, etc.